Cómo servir la mesa por VanCamps La vajilla se acomoda según el orden y la cantidad de platos que se vayan a servir. Primero se pone un plato plano para el plato fuerte, sobre él un plato hondo para las sopas y el plato para el pan lo ubicamos en la parte superior izquierda. Luego ubicamos los cubiertos. Las copas de agua y vino van ubicadas en la parte superior derecha del plato. Las servilletas que se suelen doblar de forma triangular o rectangular y ubicarse a un lado del plato o sobre él.